Hace como mes y medio, más o menos, se me acerca una persona y me dice, Dani, ya viene Lul. Y dice, ¿y otra vez lo mismo? Y otra vez las mismas pláticas, y otra vez que hay que echarle ganas, y otra vez que van a juzgar, otra vez el hijote, otra vez. ¿Otra vez lo mismo? Otra vez. Tengo 40 años haciendo lo mismo. ¿De qué se trata Lul? Le dije, bueno, pues de lo mismo, ¿no? Me dice, pero ya, como que, chole, algo diferente. Como, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué estás buscando? Me dice, no, pero ya tengo 40 años haciendo lo mismo, la misma plática, la misma tema, ya, vamos a hacer algo diferente. Le dije, hijo, la verdad no sé qué decirte. No sé qué decirte, te veo en Maguen David el 3 de septiembre, a ver qué podemos hacer diferente. Empecé a preparar, ¿no? Empecé a preparar lo que... Abriendo la primera clase que quería preparar, justo, gracias a Shem, encontré que Rabdezler hace la primera pregunta, en su primer sija, dice, ¿otra vez lo mismo? Ya sabemos todos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que tenemos que mejorar, todos sabemos que tenemos que cambiar, todos sabemos que tenemos que preparar temprano, se elijot, que sí, que las clases, que todo. Ya sabemos todo de qué se trata Lul. Y dice Rabinpinko es algo increíble. El Lul, Rosh Hashanah, no se trata de algo nuevo, saber diferente. Se trata de un reset. Ahí son las clases. ¿Qué es reset? Es reset. ¿Qué quiere decir? Actualizar lo que ya sabemos. Sí, es muy difícil encontrar un tema nuevo, que no hayamos hablado, que no sepamos. El punto, señores y señoras, es actualizar lo que ya sabemos a nuestra edad actual. Voy a explicar esto un poquito más profundo. Hace como tres, cuatro años, hace como tres, cuatro años, un día fuimos a un viaje familiar a Acapulco. Rendamos una casa, ¿se acuerdan? Rendamos una casa, toda la familia. En el camino, yo traía a mi muchacha atrás. Mi muchacha, nunca había visto el mar. No sé cómo existe, pero existe. Señor, es que nunca he ido al mar. Bueno, ya lo vas a conocer. A ver, nos estábamos acercando, cuando lo vimos por primera vez en la ventana, se estaba volviendo loca, loca. Y todos como que, nada más el mar, nada más, no hay. Es que, señor, está increíble. Sí, pero, ¿qué tanto increíble? Es el mar, ya, ¿cuántas veces? Me di cuenta que los conceptos que nosotros sabemos desde chiquitos, es otra vez lo mismo. Pero alguien que lo ve de manera, de edad adulta, por primera vez, no es lo mismo. Es una perspectiva totalmente distinta. Se impresiona cuando lo ve. Dice Rapingo, ¿sabes qué es Rosh Hashanah? Afortunadamente, tenemos 40 años cumpliendo Rosh Hashanah. 30 años en el Ulb. El secreto está, tener la capacidad de reactualizarte y entender Rosh Hashanah a tu edad de hoy. Y es lo que quiero tocar el punto de hoy. Dice Rapingo, es un ejemplo. A mi hijo, esta semana, le regalaron un librito de tefila. Eso es que le aprietas y empieza a cantar como, es como que un siduré de niños. Y tiene como que vocecitas grabadas. Le aprietas el Modeani y el libro tiene una grabación. Empieza a decir Modeani, mi hijo de 3 años. Empieza a decir tefila, 3 años. Se pone así. Tenemos tan metido el chip. Baruch Hashem, qué bueno que es así. Pero adivina qué. A veces rezamos como niños de 3 años. Porque nos quedamos ahí. O por ejemplo. ¿Qué son las mitzvot? Muchas veces en Kinder nos enseñaron que en Shabbat hay como que un pizarrón enorme. Así grandísimo, grandísimo. Y cada que hacemos una mitzvá nos ponen una palomita. Check, 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 clic, 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 clic. ¿Y adivina qué? Vamos creciendo. No hay un pizarrón ahí arriba. Perdón. No, pero seguro. ¿Sabes qué es una mitzvá? Cuando es una mitzvá, Hashem se pone contento. Ah, buenísimo. Y luego empieza a crecer. ¿Y adivina qué? Hashem no se pone contento. Hashem no siente. Hashem no se pone ni contento ni triste. Eso no existe. Entonces, ¿qué es una mitzvá? Ah, una mitzvá es para mí. Para mi beneficio. Ah, ya entendí. Y luego vamos creciendo. ¿Y adivina qué? Las mitzvotas ni siquiera son eso. Empezamos a ver como a nivel Kabbalah que las mitzvotas hay olamot. Y hay muchas cosas mucho más profundas. Y entendemos cómo las cosas van evolucionando. Y nosotros mismos vamos madurando en los conceptos que tenemos que estar claros. ¿Qué es Rosh Hashanah? Le pregunté a mucha gente. Oye, ¿me puedes decir qué es Rosh Hashanah? Sí, claro. ¿Cómo? Rosh Hashanah, shofar, manzana con miel. Nos juzgan. Buenísimo. ¿Es verdad? Claro que es verdad. ¿Y cuándo supiste eso? ¿Cómo? Desde el kinder. Tienes 40 años. ¿Qué es Rosh Hashanah? Ah, bueno, shofar, manzana con miel y nos juzgan. Y desde los 3 a los 40, ¿qué pasó? De los 3 a los 30, no reseteamos. ¿Qué es Rosh Hashanah? Sí, nos juzgan. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué como manzana con miel? Imagínense que... Quiero pensar así. Yo me imagino así, ¿no? Como... ¡Hashanah, Shammai! En... ¿Qué les gusta? ¡Abril! Oye, es que a este cuate le toca... Mandarle esto. Ya, vamos a ver. Pásanlo a la computadora. Hashanah, en la computadora pasa el registro. Ok. Vamos a mandarle esto a tal persona. Ok. Porque se portó más o menos. No, no, no. Hashanah, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? Es que Rosh Hashanah come manzana con miel. Ah, no, no. Cáncéralo. Operación falla. ¿Así es? No. Me queda claro que no es así. Entonces, ¿para qué comes manzana con miel? O al revés. ¡Ay! Vamos a mandarle este... Un millón de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué comió manzana con miel? Mandémoslo. No, no. Tampoco es así. Entonces, ¿para qué comes manzana con miel? ¿Te has preguntado alguna vez? O comemos cabeza de pescado o lo que cada quien da costumbre. Chenille de Roche. O sea, ¿cuál es el tema? Ah, es que a este le toca al final de la fila. No, no, no. Comió cabeza de pescado. Pásenlo para adelante, por favor. ¿Ese es el tema? Me queda claro que así no va. Por ahí no va la cosa. El punto es que comemos cabeza de pescado o lo que imaginamos en el kinder. Sí, manzana con miel, un año dulce. Y cuando tenemos 40, 30, 25 años, tenemos que empezar a cuestionar. ¿Qué es esto? Y es lo que quiero tocar el día de hoy. Poder analizar un poquito más profundo. Un poquito más ad hoc a nuestra edad. ¿Qué es el Ul? ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿De qué se trata esto? Ok. Pero antes de empezar. ¿Por qué pasa esto? Y es lo que quiero explicar. Rosh Hashanah, un ser totalmente espiritual, crea un mundo material. ¿Ok? Y hay una regla. A Shamaim, Shamaim la Hashanah, ve a Aretz, el cielo, digamos que la parte espiritual, ser espiritual, en el mundo material, ser material, un ser humano. ¿Ok? Cada quien tiene su lugar. Un ser espiritual no puede bajar al mundo material. Un hombre material no puede bajar al ser espiritual. Cada quien tiene su cancha. Entonces, Hashem espiritual, crea un mundo material y ora, ¿o problema? ¿Cómo mando a una Neshama al mundo? Una Neshama espiritual, ¿cómo puede llegar al mundo material? Un cuerpo. Y Hashem, agarra la Neshama, le pone un cuerpo y la manda al mundo. Todo lo que baja al mundo, tiene que tener una vestimenta física. Es por eso, entre paréntesis, los ángeles de Abraham Abino, que todos conocemos, tenían un cuerpo físico. Porque meramente, cuerpo de ángel no puede estar en este mundo. Ahora, Hashem espiritual, crea un mundo, agarra una Neshama, le pone un cuerpo, la manda. Ok, ahora me quiero comunicar con el ser humano. ¿Cuál es la comunicación? Se llama Torah. ¿Qué es la Torah? Dice la Kabbalah, la Torah es la manera de que Hashem piensa. Es la psicología divina. Es lo que Hashem tiene en mente. ¿Cómo Hashem transmite esa psicología? Al ser humano. Dice el Sifte Haim. Hashem agarró la Torah y le pone un cuerpo. ¿Sabes cuál es el cuerpo? Todo lo que nosotros conocemos y leemos en la Torah. Que Abraham Abino se paró y los ángeles y Eliezer, Corribca, que va a buscarla. Y Yosef en Egipto. Todas esas historias son el cuerpo físico de la Torah. Adentro de esa historia hay un mensaje divino. No nos importa tanto la historia como tal, sino el mensaje que la Torah nos quiere transmitir. Nuestro trabajo, a nuestra edad madura, es empezar a quitar esa cáscara humana para entender el mensaje divino. ¿Sí me explico un poco? Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Cuando tenemos Rosh Hashanah, Elul, las fiestas, tenemos que agarrar el mensaje, quitarle la cáscara, quitarle su cuerpo y empezar a ver lo profundo del mensaje. ¿Qué quiere Hashem de nosotros realmente? Para esto, vayamos más para atrás. ¿Cuál fue el primer Rosh Hashanah de la historia? El pecado de Adán. Adán pecó, ¿qué día era? Viernes, Erev Shabbat. Ese día fue el primer Rosh Hashanah. Que Adán fue juzgado por pecar en su pecado del fruto prohibido. Pero, si nosotros analizamos bien qué pasó ahí, podemos entender qué pasa hoy, 2019, en la Ciudad de México. En este Rosh Hashanah. Vayamos para atrás. Y me gusta empezar con esta historia. Imagínense ustedes, van en el desierto, perdidos, tres días sin tomar agua. Dos días, porque tres días es tan difícil, dos días sin tomar agua. Van caminando por el desierto, en eso se encuentran a lo largo de algo que brilla, se acercan, frotan, es una lámpara y sale un genio. Sí, señor. ¿Cuántos deseos? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Por qué tres? ¿Vieron la película? Tres deseos. ¿Qué pides? Agua. Muy bien. Agua. El genio, ok, un oasis de agua. Vale. Segundo deseo, señor. Antes de tomar, no, 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 termina. Segundo deseo, ¿qué pides? ¿Salir de ahí? Señor, cuando ya tengo agua, quiero salir de aquí. Ok, viene un helicóptero y aquí te va a llevar a tu casa en cinco minutos. Y aquí viene la pregunta, señores y señoras. ¿Ya tienes agua? ¿En cinco minutos en tu casa? ¿Y cuál es el tercer deseo? Ahora sí viene el challenge. Entonces este cuate, que estaba ahí, obvio era paisano, dice, mira genio, de pedir, pedir no cuesta, ¿no? Yo quiero, quiero, mi tercer deseo es, quiero salud corporal. Salud corporal quiere decir que nunca me falte nada, que nunca me enferme, que nunca me dé calentura, gripa, tos, y que nunca se me reseque la cara. Ninguna arruga, nada, ¡guau! Ni ojera, nada, nada. Salud corporal al cien. Salud emocional. Salud física. Salud económica. Nunca voy a necesitar nada más. Voy a tener lo que realmente necesito. Salud familiar. Salud social. Salud económica. Salud espiritual. Ok, ¿algo más, mi vida? Bueno, y... Salud económica, dijimos, para mí, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis primos, mis tíos, mis amigos, mis hermanos, mis sobrinos, mis vecinos, mis amigos. Y una lista de 10 que pueda ir a aumentar en el camino. Señor genio, ¿puedo pedir eso? Pues el genio se pone a pensar, hijo de esos paisanos, otra vez. Dice, bueno, me caíste bien, pero vamos a hacer un deal. Te hago un deal. Mira, te acabo de hacer un escáner, duras 30 minutos sin tomar agua. Al minuto 30, esta persona, traja. Si te aguantas. Imagínense la sed, ¿eh? Imagínense la sed que en 30 minutos el Señor, su corazón deja de funcionar. Si te aguantas. Al minuto 29 para tomar. Te concedo tu tercer deseo. Si tomas antes del minuto 29. Tomas, te subes al helicóptero, te vas a tu casa. Pero el tercer deseo lo pierdes. Yo les pregunto, señores y señoras, si ustedes estuvieran ahí. ¿Aguantamos o no aguantamos? Pero por supuesto. Yo me corto los pies. Me quedo ahí. Igual me va a curar, ¿no? Bueno, no sé cómo llegaría el agua después. No sé. Me amarro y me trago la llave. Y aguanto porque aguanto. Y en base a eso, me nace una pregunta. ¿Qué día Shem creó al hombre? Viernes. ¿A qué hora? Empezó a las 11 de la mañana. Más o menos. Quinta hora. Empezó. ¿Ok? Ahí la Gemara en Sanedrín trae. ¿Qué hizo cada hora? Chuk, chuk, chuk. Cuando empezó con la materia prima, la tierra, el agua, etcétera, etcétera. Dice la Gemara. A las 3 de la tarde. Viernes 3 de la tarde. Primer viernes de la historia. Dice, Hashem, Adamcito, ve papi, ve. Sí, Hashem, ¿qué pasó? Mira, te voy a explicar una cosa. ¿Ves esos mangos? Son para ti. Mira, mango, chilito. ¿Y ves esas piñas de allá? Es más, dice, mira. ¿Ves piña? Y ese de allá es coco. Mix con un poco de ron. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Todo es para ti. Mira, esos de allá. Esos son los plátanos. Esos son los machos. Los fríes. Crema, azúcar. No, no, me invitas. Todo es para ti. Nada más un favor. ¿Ves ese de allá atrás, ese chiquito? ¿Cuál? Ese es de allá. No veo. A ver, mira, mira, a ver. Ese es de allá. Nada más ese, por favor, no. Ese no. Es más. Es más. Son las tres. Si se hacen las seis. ¿Qué pasaba a las seis? Entraba Shabbat. Si se hacen las seis. Y entra Shabbat. El mundo llega a su perfección. Es decir, lo que estamos esperando para que llegue el Mashiach iba a ser ese viernes, ese Shabbat. ¿Ya? El Mashiach, ese Shabbat. El mundo se termina y llegó a su perfección. Es más, dice Ramajal. Es más. A las seis te lo puedes comer. Son las tres. Vengo a las seis. Tres horas. Si vengo y no te lo comes. Te lo puedes comer y el mundo llega a su perfección. El Mashiach. ¿Qué pasó? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Misión fallida. Fallamos. Quiero empezar a entender un poquito, aterrizar nuestra vida un poquito. Imagínate. Yo me imagino así. Te llevo a Costco. Te encierro en Costco una semana. Te digo, mira, vengo en ocho días. Todo es cashier. Todo. Todo Costco es cashier. Y no engorda. Todo. Esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Todo Costco te lo puedes comer. Nada más. Y dice, el helado. ¿Cuál te gusta más? ¿Lo que más te gusta? ¿El helado? ¿Chocolate? Nada más. Ese. Por favor, no. Y si en ocho días no te lo has comido, te doy un millón de dólares. Nada más. Un millón de dólares. Te hay que regalarlo un millón de dólares en ocho días. Vengo en ocho días. Señores, ¿aguantamos o no? Por supuesto que sí. No me queda la menor duda. Y en ocho días me voy a poder comer helado también. ¿Qué pasó con una marxón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para entender esto, señores y señoras. ¿Según qué persona? ¿Según qué persona? Yo sí, yo creo. Dudo que haya alguien que no, la verdad, pero, o sea, lo respeto, pero dudo a alguien que no. Para entender qué pasó con Ana Marrillón, que ni siquiera 60 minutos aguantó, tenemos que entender cuál fue el plan B y cuando entendamos el plan B vamos a entender por qué el plan A no funcionó. Otra vez. ¿Cuál era el plan A? El plan A era crear a Adán a las tres de la tarde que no coma de él. Esa dad. Y a las seis entra Shabbat y llega al mundo de su perfección. Ese era el plan A. A raíz de que el plan A no funcionó entra el plan B. Plan B. ¿Cuál es el plan B? Dice Ramjal. El plan B es el mismo que el A con tres pequeñas diferencias. Uno. Tiempo. Es decir, lo que iba a durar seis días de creación y un Shabbat, ahora todo por mil. Seis mil años de trabajo y mil años de Mashiach. ¿Ok? El mundo de trabajo, el que vive en suerte va a durar hasta el año seis mil. Nos quedan pocos años. Seis días, seis mil años. Un día de Shabbat, mil años de Shabbat. ¿Ok? Todo por mil. El tiempo. Cambio número dos. Agarra, agarra la Neshama de Adama Rishon en una tabla de picar y la pica en cuanto seiscientos mil cachitos. en seiscientos mil cachitos. bien, chiquitos. Y tres, y más importante, agarra el challenge, la prueba, la dificultad del Echadat, del fruto prohibido y la pica en seiscientos mil cachitos. Y ahora, agarra un cachito de Neshama de Adama, un cachito de challenge y los empieza a juntar, los machea. Ya que están macheados, los agarra, los como, así como queso parmesano, así, en seis mil años, se espolvorea, quiere decir que lo que teníamos que hacer en un día, una Neshama, un día, una Neshama, una prueba, lo mismo hacemos en seis mil años, la misma prueba, la misma Neshama, pero en cachitos. Según esto, un pequeño paréntesis, entendemos otra cosa. Dice la Kabbalah, divina que venimos al mundo, arreglar el pecado de Adán. Y yo la primera vez que lo leí, dije, se mató, o sea, perdón, cola acabó, de Adama Rishon. Pero, yo tengo suficientes temas que arreglar, para también arreglarlo de Adama Rishon. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién fue que estuvo ahí en ese día? ¿Qué pecó? Todos nosotros somos los protagonistas de ese pecado. Estuvimos ahí, en nuestro cachito. Claro. Y venimos a este mundo a arreglar el mismo cachito proporcional a la Neshama que tenemos. Quiere decir que todos nosotros éramos uno que hizo el jet y ahora tenemos otra segunda oportunidad para arreglarlo y es lo que vamos a arreglar en toda la historia. Eso es el jet de Adama Rishon. Antes de regresarme para acá, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah no es, dice el Sif Tejaim, no es ¿cuántas alberot hiciste? ¿cuántas mitzvot? ¿qué tema? Eso va a ser después de 120 años. Rosh Hashanah es, a ver, a ver, a ver, nos reencontramos y hay un folder que dice año cero fallamos y ahora sí, cada año ¿cómo vas con tu misión de vida? ¿cómo vas con el paquete que te tocó? ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es hacer otra vez cuentas, a ver, tenemos que llegar aquí porque ya fallamos una vez. ¿qué hemos hecho al respecto? ¿hemos avanzado o no? Dicen los Jajamim algo increíble. A cada cachito de misión que le hizo Macho un cachito de Neshama, le tenemos que dar las herramientas precisas para su misión. Imagínate que yo contrato una muchacha y un chofer. Al chofer le doy la escoba y a la muchacha las llaves del coche. ¿Quién va a ser el responsable de que las cosas no funcionen? Obvio yo. Cuando llegamos a los 120 años. Oye, ¿qué pasó? No, es que no me mandaste lo que necesitaba. Eso no existe. Quiere decir que si queremos saber a qué venimos al mundo, cuál es nuestro cachito de challenge que tenemos que hacer, es proporcional a las herramientas que tenemos. Todos nosotros nacimos con una mochilita, con un backpack, con misiones, con gadgets, con herramientas, con tools. Y esas herramientas son las que definen lo que tenemos que hacer. Me quiero ir más profundo. O ya me perdí. ¿Vamos? ¿Estamos? Seguimos. Si Rosh Hashanah es cuando tengo que entregar cuentas. ¿Cómo voy? Ahora entiendo que es el LUL. Tengo que preparar la caja para entregar la mina. Me mandaste esas herramientas y mira cómo las usé. Dice así, Tejaim. En el LUL nos preparamos para Rosh Hashanah únicamente el tema de herramientas. Y quiero explicar esto un poquito. Hashem tiene un plan maestro. El mundo tiene que llegar a un punto en el año 6000, ¿no? Como explicamos. Para eso tienen cargados. Digamos un ejemplo así. En parte del plan de Hashem hay dos ricos y dos pobres, ¿no? ¿Por qué este es rico y por qué este es pobre? No es el tema. Así que hizo Hashem. Ahora, a estos dos pobres les tiene que llegar 100 pesos a cada uno. ¿Qué hace Hashem para que a estos pobres les toque 100 pesos? Le manda a los ricos ¿cuánto? ¿No? Mil. Le mando mil a cada uno porque si cumplen las instrucciones le van a llegar 100. Hashem se va a encargar de que este se encuentre en algún punto con este y ya nada más tú tienes la decisión de dar. Hashem te lo manda. te manda la capacidad, la herramienta, la oportunidad pero tú vas a elegir hacerlo o no. Ahora, ojo, la primera persona decide, ¿sabes qué? Sí, yo tengo mil, tengo que dar 100, me encuentro al pobre, va, ten, 100 pesos. ¿Cumplió su tarea? Clink, check. El segundo dice, no, mira, la situación López Obrador, no sé qué, está difícil, ve mañana, no le contestaré al cobrador y decide no dárselo. Ojo, él no se puede quedar con mil porque no le corresponden, le corresponden 900 y él no se puede quedar sin 100. Eso no va a pasar. Lo único que provocó él por su decisión de no dárselo es tener que cambiar los planes. ahora dice bueno, tengo que meterla. Una llanta ponchada que no era el plan. Se muera el calentador que no era el plan porque no se puede quedar con mil porque no era el plan. Por otro lado, él no se puede quedar con cero porque le tocan 100. ¿Qué va a pasar? No sé, se va a encontrar, le van a regalar la torta, no le van a curar la renta de ese mes, lo que tú quieras sigo a ustedes. Pero él se va a quedar los dos con 900 y los dos con 100. La única diferencia es que él eligió y él no eligió. Año 2 dice Hashem, ahora necesito otra vez que a él le lleguen 100 y otra vez a él 100. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer otra vez lo mismo. El primero es buen administrador. El segundo me hace un poco de problema. Mandémosle dos mil al primero porque sé que él va a hacer su tarea de darle 100 a cada quien. Dice el Sistema ¿Sabes qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah se determina qué papel tienes en ese plan maestro. Lo mismo pasa con el tiempo. Se preguntan a veces ¿Por qué a veces lo mismo me toma una hora y a veces tres días? ¿Cómo puede ser? Yo necesito entregar un paquete, ¿ok? A veces todo jala bien. Ya fui, hasta acá y encontré a la persona, me pasaron rápido, lo entregué, lo paquete, llegó, punto, en una hora estoy del otro lado. Y a veces hay cosas que nos toman días. Mandé con el maquilero y no me entrega y se quedó ¿Por qué a veces las cosas pasan fáciles y a veces difíciles? Es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque dice Hashanah, a ver, tengo una persona allá en el hospital. Necesito que alguien lo vaya a visitar. Dos personas en el hospital. Necesito que dos, ok. A estos dos les voy a dar tiempo de más. Adivina qué. Tus tareas les voy a hacer que fluya rápido. Te voy a abrir tu agenda una hora y tú decides qué hacer con esta hora. Uno decidió, sí, voy a visitar a mi amigo. Pum. El otro dice, ahorita el amigo, por favor, estoy a la mitad de la casa de papel. No me puedo yo ir aquí. No me puedo ir, no me puedo perder. Entonces, al otro día, espérame, espérame, hay otras dos personas que necesito que vayan a visitar. ¿Para qué? El primero le hago espacio, ¿sabes qué? Que le traigan el pedido rápido, que le traigan su pedido de meta, como debe de ser rápido, pum, pum, se lo empague y ya está lista. A las cinco de la tarde terminó sus tareas. La otra persona, ¿para qué le hago que la tiene rápido? ¿Qué necesidad hay? Pues que se pierda el otro capítulo, el nueve. Que se pierda el capítulo nueve. No pasa nada. Si nos reseteamos un poquito y nos ponemos a ver un poquito más profundo de lo que es, ¿qué es realmente Rosh Hashanah? ¿Qué es realmente Elul? No hay nada nuevo, no vengo a decir yo cosas que no escucharon seguramente alguna vez. Es difícil encontrar algo nuevo. Pero a lo mejor resetearnos y entender a nuestra edad madura un poquito más profundo qué es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el mismo que pasó hace 5779 años y volvemos a regresar y volvemos a dar la cuenta porque yo estuve ese día y ahora sí tengo que rehacer mi misión. A ver, ¿para qué vine al mundo? Tengo un papel. El primer escenario fallé. Tengo que volver a hacer. Vine a arreglar lo que yo mismo me equivoqué en algún momento. ¿Qué herramientas tengo? Ok, tengo. Si tengo escoba, ¿qué soy? Si tengo llaves de coche, ¿qué soy? Todos nuestros escenarios físicos, intelectuales, económicos, familiares, son las herramientas que tenemos para hacer nuestra misión, nuestro tafkid en la vida. El lul significa haz un recuento. A ver, ¿qué tengo? Y en base a eso, creo que por ahí va la cosa. Hay una manera muy fácil de saber y se las quiero compartir. Un ejercicio difícil, pero si lo logramos, vamos a darle al target ¿qué tenemos que hacer? Tres factores de la ecuación. Ok, primer punto, ¿qué talentos tengo? ¿Qué es un talento? Un talento es algo que sé hacer, no necesariamente me gusta, pero lo sé hacer bien. Hay gente que cocina muy bien, no le gusta cocinar, pero lo hace muy bien. Eso es un talento. Agarra una hoja y pon tus 10 mejores talentos. ¿Ok? Dale vuelta a la hoja y pon tus 10 pasiones. ¿Qué es una pasión? Una pasión es algo que te gusta hacer y no necesariamente que lo hagas bien, pero te encanta hacerlo. te encanta hacer eso. Cuando tengas en una parte de la hoja tus 10 talentos y en la otra parte tus 10 pasiones, ahora empieza a borrar una por una. De menor a mayor. Hasta que quede una. probablemente sea difícil, te tome tiempo porque a veces vas a estar en las últimas tres. No sé, pide a tu amiga que está al lado que te ayude. Cuando tengas tu pasión más pro, tu talento más pro, ¿ok? Tercer factor, ¿con qué cuento? ¿Qué está alrededor de mí? Tu familia, tu capacidad económica, tu intelecto, tus herramientas. Si puedes multiplicar A, B, C, te puedo asegurar que estás muy cerca de tu misión para lo que viniste al mundo. Porque tus talentos, tus pasiones y tus recursos, la palabra gracias, nadie te los dio de gratis ni por tu chula cara. ¿Por qué a ti te gusta eso y a mí no? Porque tú viniste a algo con eso y yo no. Esta persona que me dijo esta herramienta que la sacó de otro lado, me puso dos ejemplos. Había una persona, nos sentamos con esta persona para hacer el ejercicio, es una persona más o menos tiene unos 60 años de edad, él le gustaba mucho la... su pasión era emprender negocios nuevos. Su talento era tener mucha visión a futuro, como que podía observar a largo plazo qué podía pasar. Entonces me dijo, Rodani, ¿qué puedo hacer con esto? Le dije, mira, adivina qué, tienes pasión, tienes talento, ¿qué recurso tienes? Bueno, tengo tiempo y dinero. Bueno, ¿por qué no agarras muchachos que están empezando a trabajar y haces GESED y les ayudas? A ver, ¿qué estás haciendo, amigo? Tú de 21 años, estás saliendo a la vida, a ver, mi pasión es emprender negocios, o sea, te enseño a emprender negocios, tengo mi visión, te apoyo, te hago GESED y estoy haciendo mi pasión, mi talento, con mi recurso y estoy ayudando a las personas a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué está alrededor de ti? ¿Hasta aquí está claro? Vayamos más profundo. Dice el Hasidut otra herramienta increíble, la segunda herramienta que quiero, con eso termino. Si no involucramos a nuestro cuerpo a trabajar, probablemente no dure mucho nuestro trabajo. Voy a explicar. Imagínate, esto lo dice Ramnachman y Bresler, lo dice algo increíble. Imagínate que tienes un cuerpo, ¿ok? Estamos compuestos por cuerpo y alma. Me gusta el ejemplo del ejercicio que es muy ad hoc. Si tú vas al gym, te paras temprano para ir al gimnasio y le exiges a tu cuerpo, mira, hay que pararse temprano, dale, ándale, arriba, arriba, ponte, ándale, échale, quédale, levanta, corre, tú le estás exigiendo al cuerpo, hay dos socios, hay cuerpo y hay alma, ¿ok? Y tú le exiges a tu cuerpo todo el tiempo, jálale, 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 probablemente dure poco. ¿Cuánto va a durar que lo estés jalando? Si Ramnachman involucra a tu cuerpo al trabajo, dale el placer que necesita. ¿Por qué? Tú vas al gimnasio, ¿no? ¿Cómo te sientes después de ir al gimnasio? Increíble. ¿Quién se siente bien? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El cuerpo está tronadísimo. A él no le diste nada, solo le absorbiste, no le quitaste, le quitaste todo. Él no siente el placer de hacer ejercicio, el placer de sentirse bien. Eso no es su idioma. ¿Qué pasa si me quiero parar temprano? Y yo le explico, vamos a parar temprano, a dormir poco, ándale, ponte fila, concéntrate, y el cuerpo, ahí está, me va ayudando, me va ayudando. Y después yo salgo después a las 8 de la mañana, se lejó, increíble, me concentré, te fila, estudió un ratito, mi alma, guau, y mi cuerpo. ¿Qué pasó? Dice Ramnachman, involúcralo a su idioma. Por ejemplo, un ejemplo personal. A mí me gusta mucho el café. Me gusta mucho el café. Yo hice un trato con mi cuerpo. El día que me ayudes a pararme temprano, te toca café. A tu idioma. El día que no, lo siento. Adivinen qué pasa. Suena el despertador, ¿y quién me para? ¿Mi cuerpo o mi alma? Mi cuerpo, porque quiere café. No quiere ser lejos. Mi cuerpo no quiere ser lejos. No es su idioma. Él quiere café. Dani, párate. ¿Pero por qué? ¿Quiero un café, por favor, Dajilak? Dice Ramnachman, ¿quieres crecer? Tienes dos socios, cuerpo y alma. No te olvides de tu cuerpo, a su idioma. Dale placer, necesario, para que te pueda ayudar y ser tu socio en tu crecimiento. ¿Qué pasaría si saliendo del gimnasio, un buen, no voy a chocar, porque fuiste al gimnasio. Hay una frase que me encanta. No entiendo por qué la NASA tiene que ver si hay vida en Marte, si lo único que necesitamos es un chocolate que no engorda. O sea, ¿qué importa si hay vida en Marte o no? No es un chocolate que no engorde, ¿no? Pero bueno, sale, imagínate, hablando a nivel corporal, vas al gimnasio, ok, ya le exigiste a tu cuerpo, te vas a hacer temprano, le jalaste, le chiste, y saliendo, le das placer a tu cuerpo. Va a durar más tu ejercicio. Si queremos crecer espiritualmente, viene el lunes. Es una jornada difícil, son 30, son 30, 40 días. No es fácil. Si logramos, a ver, ¿qué propósito quieres? ¿Quieres avanzar en tal cosa? Lo que tú quieras. Dale equitativamente placer a tu cuerpo. De eso, probablemente, tengas más éxito. Cerrando la idea y con eso termino. Hablamos. Es muy difícil entender mensajes nuevos. Ya escuchamos todo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en lo que ya sabemos. Verlo de nivel más maduro. Ok, Rosh Hashanah a nivel que hoy tengo. A la edad que tengo hoy, no a edad de kinder. Si es el shofar, es la manzana con miel. Ok, pero quitémosle las cáscaras y veamos el núcleo. ¿Cuál es lo que quiere Hashem? Porque cuando Hashem baja ese mensaje, ese concepto de Rosh Hashanah, le puso un cuerpo. Que tenemos que hacer el cuerpo. Tenemos que comer manzana con miel, tenemos que tocar el shofar. Eso es lo que venimos a hacer. Pero, ¿qué hay detrás de esto? A nivel maduro. A nivel mucho más... Aquí. A nivel más divino. Ok. Empezamos a explicar que Rosh Hashanah es el primer Rosh Hashanah que hubo en la vida porque nosotros estuvimos ahí ese día. ¿Y por qué Adán pecó? No lo expliqué, pero me pasó ese detalle. Les voy a contestar. Hice una pregunta. ¿Cómo Adán pecó? ¿Saben por qué pecó? Perdón que me regreso porque me di cuenta que me faltó. Si todos los challenges de la vida estaban comprimidos en ese head de Let's Addat, imagínense qué difícil estaba. Es el Maharal. No era ni siquiera un tema de comer. El tema comer es la cáscara que le da el mensaje. Era un nivel muy... Imagínate que todos tus challenges del día, de un día, los concentro en una escena. ¿Lo puedes pasar? No sé. Y si concentro tus challenges de una semana y de toda la vida y si concentramos todos los challenges de toda la historia, de la Shoah, de la Inquisición, de todos los programas, de toda la historia, de toda la vida, de todas las personas que hayan sufrido, todo en una escena. Es muy difícil. Por eso Adam no pudo pasar ese challenge. Ahora, regresamos al resumen. Por lo tanto, ese fue Rosh Hashanah el primero. A nosotros nos concierne nuestro cachito. ¿Cómo podemos trabajar por las herramientas que tenemos e involucrando a nuestro cuerpo? Shana Tovay. Buenas noches. Aplausos. Aplausos. Gracias.